Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul de trolls, si es un haul super 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 rápido porque compre esas cosas que les voy a estar mostrando y bueno pues vamos a empezar y bueno el primero es este que viene siendo un cerdito damn hace mucho que yo había querido un animal troll porque hay los que son leones, hay ratones, hay erizos, hay tortugas, hay cerditos, hay elefantes, jirafas hay diferentes tipos de animalitos troll entonces yo hace mucho quería uno pero siempre que los he visto los venden carísimos los he visto en ebay entonces bueno en instagram encontré que una persona estaba vendiendo este y estoy fascinada y es una alcancilla vean es un cerdito de la marca de damn y pues oh my gosh estoy super contenta de por fin tenerlo y vean la carita y es un cerdito entonces bueno pues por fin tengo un cerdito troll y no tiene pelo, estos no vienen con pelo ellos así son porque hay unos que traen pelo pero en este en particular este no es con pelo pero estoy super super feliz de tenerlo en mi colección así que bueno pues ahora si tengo una alcancilla que bonito, está super lindo so ese y también estas tarjetitas vean eso son unas tarjetitas de troll y bueno estas las vamos a estar abriendo ahorita en unos segundos o en un minuto estas tarjetitas son son de trolls y estas son de la serie 1 entonces son antiguas estas son de a ver donde dice vamos a ver si la encontramos no ni siquiera la encuentro pero estas me parece que son como de los 90 o lo mejor 80 podrían ser de los 80 porque son de los trolls norfin no son de los trolls ruse y los ruse creo que eran de los 90 y estos eran más como de los 80 pues posiblemente que sean de los 80 porque no les alcanzo a ver por ningún lado pero si creo que son de los 80 pero bueno tengo 4 y en cada una vienen 7 tarjetitas y dice que viene una calcomonilla entonces bueno vamos a estarlos abriendo y vamos a ver cuáles nos salen estas las compre como les digo en Instagram ese es de esa página ahí está si quieres saber ahí fue donde ordené esto tuve la suerte de encontrar esto entonces bueno ordené 4 de estas y el cerdito así que pues estoy bien contenta y espero que les guste este video así que sin más ni más vamos a abrirlas y vamos a estarlos abriendo uno a uno ay hasta siento feo abrirlas quiero mantenerlas cerradas pero bueno las voy a abrir lo voy a hacer por ustedes ok dice Northern Trolls Trading Cards Serie 1 The Introduction y bueno dice aquí que dos tarjetas de atrás forman puzzles so las tarjetas de atrás forman rompecabezas y dice que viene con una calcomonilla gratis entonces bueno vamos a estarlos abriendo las voy a abrir con cuidado porque quiero volverlas a guardar que triste y yo creo que las voy a abrir todas nada más para que así ya no batallar ahí está y ahorita las vamos a ir viendo una a una ahí está vamos a ponerlas aquí y ahorita las vamos a ir viendo todas ok ahora sí tan 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 que bonito ok so la primera es esta vean que bonito dice Freddy Fiber este yo lo tengo yo tengo este troll le falta su gorrito el mío dice es el troll pescador y en la parte de atrás viene así la información de él esa es la número 37 vamos a ponerlas así para ir los viendo bien la número 37 su personalidad imaginativo y ambición es pescar un whopper pasatiempo favorito lo adivinaron si le gusta pescar y aquí te viene información así de él pero que bonito so sí esa es la número 37 Nerf and Trolls vean es el troll pescador yo lo tengo qué padre que me salió esta ah vean aquí se me quedó algo en nieve esto ay qué bonito es la calcomanía vean la calcomanía es el troll prisionero ay qué precioso ok vamos con la siguiente y este es Slick so este es el troll que anda patinando esquizquiando no patinando esquiando así esa es la número 38 qué bonito las voy a ir acomodando así tenemos ahora Peace este también lo tengo es el troll de la paz vean es así como un hippie dice Harley se llama Harley como las motos y esta es la número 39 ay esta no viene en ningún troll eso es trampa es la escuela dice North Finland Elementary so esta es la escuela de los trolls pues está padre también pero me hubiera gustado que viniera por lo menos un troll entrando a la escuela o algo esta es la número 40 creada en 1961 y viene la tienda general de los trolls y tampoco no viene ningún troll ay porque no vienen trolls deberían de verle pues a trolls y este es el número 41 qué bonito como quiera qué bonito viene otra de esas y esta dice Grand Central Trolls esta es como la de los la central de trenes de los trolls ay qué bonito qué bonito el número 42 vamos a ponerla así porque ya se nos ve a nuestro anteespacio y todavía apenas empecé y viene la estación de bomberos de los trolls el número 43 yo pensé que iban a ser todas de trolls y no y bueno viene esta que es la información así como para ordenar más supongo ok ah para el club de las tarjetitas de Northfield Trolls vamos a poner esta carga ok vamos con la siguiente siguiente paquetito y en este a ver no se me ha quedado el tarjetito otra vez sí sí se me quedó ok ay vean es la troll novia vean qué bonito how cute es el troll novia es una calcomunía de troll novia y bueno viene este que dice Sherlock so es como Sherlock Holmes el investigador el investigador dice muy interesante esta es la 20 viene esta dice dot de especial ah esta es como del restaurante porque dice el especial de día es Northloaf qué bonito esa es la 21 ay esta qué preciosa Nurse Christine so esta es la enfermera Christine y dice he's done it again ay qué precioso viene la enfermera con los niños y el bebecito troll y esta es la número 22 vean esta qué bonita esta dice se llama Buffy y dice here comes the team so este es de la troll porrista echándole por raza a su equipo de fútbol y viene un montón de trolls atrás de muchos colores qué bonito ay ven esta navideña esta dice class como Santa Claus y dice I hope you're asleep espero que estén dormidos oh oh está uno despierto se va a meter la chimenea y un despierto ahí qué bonito esa es la número 24 y este también lo tengo este se llama Bubbles vean es un bebé troll con su pañal y su babero y dice gagabu y es la número 25 ay a ver vamos a poner estos así y esta dice Mayor Theodore so este es el mayor de la ciudad del alcalde de la ciudad el alcalde Theodore how cute y ya viene esto ok so estas son las que salieron ahí y ahora vamos voy a mover la cámara un poquito ahí está vamos con estas y vamos primero con esta ahí vean bien el bebecito que es la misma que venía en donde está la otra tarjeta acá esta vean vean es el bebecito troll how cute y estas son calcomonías lo voy a poner aquí con esta y viene esto y ahora vamos con las tarjetas me salió una repetida la central a ver cuál es la central si esta me salió la número 42 repetida bueno no pasa nada no me salió otra repetida esta la fire station me salió repetida la central de bomberos y esta es la town hall so esta es el la presidencia el centro del gobierno viene bakery and beauty viene la el salón de belleza y la pastelería es la número 45 the old nerve church so es la iglesia la iglesia de los trolls ah wow los trolls tenían iglesia también y este es el número 46 the doctor's office esta es la enfermería la oficina del doctor es la 47 y esta es la barbershop y flores o esta es la no sé si como de el barbero el como se le dice los que cortan pelo pero los hombres no sé como se le diga en español los barbershops es en inglés y el florista que es donde venden flores y vamos con el último paquete a ver donde está acá se quedó dorado ok ay me salió este de nuevo vean me salieron dos de esos ay que bueno porque ahora si ya puedo usar uno no los iba a usar porque dije yo ay no no quiero usarlos pero bueno ya me salió uno ahora si lo puedo usar ok vamos con estas y bueno viene esta que dice chef norfini ah vean puede ser que a lo mejor trabajen en el mismo lugar chef norfini ella es como que la mesera y él es el chef porque vean es el mismo lo de atrás es igual vean es la misma pared la misma mesa si que padre me salieron los dos en diferentes sets pero me salieron los dos esa es la 32 esta cual era esa era la 21 ah bueno quien sabe pero si creo que esos a lo mejor iban juntos viene Janie Fanta vean que chistoso el troll este de aerobics dice stretch what esta es la número 33 y es atlética ay que bonito este el pelo me encantó viene este que dice dash este es el que corre dice tinkle troll string ay que bonito este va a correr va a una carrera a correr listo el número 34 y ahora vamos con este que es slammer este viene siendo el troll de béisbol es la número 35 este dice clown academy que se llama jaco este es el payasito troll vean que bonito who's clowning around es la número 36 que preciosas ay me salió freddy fever otra vez vean es el mismo de acá que padre el yo lo tengo se me hace precioso porque yo lo tengo bueno todos son preciosos verdad pero ese aparte yo lo tengo ay ese también yo lo tengo bueno no lo tengo pero me ha salido acá más bien la tarjetita el número 38 eso sí esa es y esa ya fue la última tarjetita ay no sé cuál fue mi favorita pero sí esas fueron todas las que me salieron en esta ocasión no me gustó que me salieron muchas de esas o sea está padre pero me hubiera gustado que fueran trolls o que por lo menos por lo menos como este que dice oficina de doctor por lo menos que hubieran puesto una foto del doctor ahí no sé pero nada más pusieron así y esta se me hizo bastante interesante que los trolls tenían una iglesia the old north church está bastante interesante yo no sabía que existía la iglesia troll pero sí esas fueron las que me salieron espero poder ordenar más porque la verdad estoy fascinada con estas cosas me gustaron muchísimo y quiero coleccionar más pero bueno mis hermosas los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos los quiero mucho 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 y déjenme saber cuál fue su favorita a mí a ver mi favorita creo que es esta me encantó esta de los de los bebecitos no lo puedo sacar es que están viendo ok esta esta me encantó esta se me hizo preciosa pero también me gustó mucho esta se me hizo chistosísimo el pelo la del aerobics y esta del payasito también está preciosa se me hizo muy muy bonita déjenme saber a ustedes cuál fue su favorita y bueno mis hermosas esos fueron los que abrimos el día de hoy espero ordenar más espero que tenía más no mucho pero espero alcanzar a comprar más no las había vendido ya pero sí esas fueron las cosas que encontré el día de hoy y sí las están viendo cerradas otra vez como por arte de magia ¿verdad? no, no es cierto grabé esto antes de abrirlas se me imagino que ya sabían pero sí espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y déjenme saber si les gustó el video hasta la próxima mis hermosos déjenme saber cuál fue su favorita bye